Hola, pues soy Elisa de PC Studio, que estoy aquí en el Summer of Labs con Labro Cocina, que es un mobiliario completo de cocina ecológica autoconstruible y de código abierto. Es un prototipo de cocina un poco especial que se construyó en marzo en colaboración con el Super, y con Taer Solar, que son expertos en este tipo de construcciones. Tiene dos peculiaridades, una, que el sol no entra por la parte superior, sino que se refleja y entra por abajo, de manera que se pierde menos calor, y otra, que permite cocinar para gran cantidad de personas y además permite que uno pueda ir mirando y cómo van evolucionando los alimentos, poder probando, poder añadiendo. El sol se refleja en esta parábola y entra por la parte inferior, que tiene un cristal. Esto que veis aquí es una caja negra que está muy aislada y que va recogiendo y almacenando el calor del sol. Y si abrimos por aquí, si podéis pasar por aquí. Y aquí como veis hay como distintos agujeros que permiten donde se van encajando las ollas. En este caso tenemos ya puesta una olla con agua, que la tenemos puesta desde hace cuestión de una hora o algo así. El agua estará a una temperatura como de 50-55 grados. El experimento consistirá en introducir paquetes de alimentos envasados al vacío y utilizar las propiedades de la cocina solar en cuanto a cocción a baja temperatura y constante. El plato consistirá en lo que la gente de Dando Fuego llaman un marmitaco solar, que es por un lado bonito con cebolla y jengibre y por otro lado el pimiento y boniato. Aquí lo metemos. Vamos. Bueno, ya vemos que está esto a todo dar, ¿eh? Está a punto de... Ahora esperar un rato más hasta que lo saquemos. Tienen que estar como una hora, hora y media antes puestos, ¿vale? Entonces nada, ahora vamos a sacarlo simplemente. Ahora vamos a sacarle el boniato y el pimiento. Ya están todos los ingredientes sacados. Ya tenemos aquí el marmitaco con pimientos, cebolla y boniato. Voy a hacerme un súper con todos los ingredientes. Muchas gracias.